Tenemos alrededor de 200 alumnos, son 7 instituciones las que están participando de la pasarela y quiero aclarar que nosotros como municipio hicimos caso al pedido de los alumnos, ellos vinieron, se reunieron y hicieron la petición de poder realizar la pasarela y bueno, como municipio aceptamos el pedido que ellos hicieron y la verdad que nos ponemos en el lugar de los alumnos, no pudieron realizar nada el año pasado fue una situación muy complicada y bueno, este año queremos que puedan disfrutarlo que no pudieron vivirlo el año pasado. Mañana se va a realizar la pasarela a partir de las 19, la familia puede acompañar y le pedimos por favor que respeten el distanciamiento, el uso del barbijo y también el uso del alcohol. Nosotros estamos organizando en la misma pasarela un sector donde va a estar ubicada la gente de prensa de la ciudad y la gente que quiera venir a sacar fotos, para sacarle fotos a los alumnos y bueno, para hacerle notas también.